Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar el estado de costos de producción y ventas. Yo soy Alan Isaí Curiel Cepeda, con el número de cuenta 420080622. Estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán, la Licenciatura en Contaduría. La materia es Dictamen de los Estados Financieros, presentada por el Dr. Argenes Iván Mejía Chavarría. Y antes de comenzar, voy a decirles para qué sirve el estado de costos de producción y venta. Sirve para conocer el costo unitario de las unidades fabricadas, controlar los tres elementos de costo, es decir, la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos de fabricación. Conocer la eficiencia de la producción, determinar el costo de las unidades vendidas que formarán parte del estado de resultados y proveer información a la Contraloría sobre la determinación y comprobación del presupuesto. También nos sirve como base para la comparación entre costos estimados y costos reales. Así que les voy a enseñar a hacer un estado de costos de producción y ventas, y un estado de resultados. Vamos allá. Así que vamos a comenzar. Aquí nos dice que el nombre de la compañía Estepeyac tiene una fecha de emisión del 1 al 30 de abril del 2021 y se muestran los saldos iniciales y finales de los inventarios, tales como el almacén de materia prima, el inventario de producción en proceso, el almacén de artículos terminados. También nos dice que se cuenta con la siguiente información. Las compras de materia prima, otros productos, ventas, productos financieros, mano de obra directa, gastos de venta, mano de obra indirecta, gastos de administración, PTU, materia prima indirecta, gastos de instalación fabril, ISR, seguros de fábrica, depreciación de maquinaria, depreciación de edificio fabril. Y nos dice que se pide elaborar el estado de costos de producción y resultados, así que vamos a la ventana de solución. Pues esta es la estructura del estado de costos y el estado de resultados, por si no las conocían, así que acompáñenme a resolverlo juntos. Inventario inicial de materia prima. ¿De dónde lo vamos a sacar este? Primero pues vamos a buscar en la redacción algo que nos hable sobre el almacén de materia prima, el inventario inicial. Y justo aquí está, son 26 mil. Y luego dice compras de materia prima. Así que igual buscamos en la redacción las compras de materia prima. Miren, aquí está, compras de materia prima. Y este nos dice que se suma el inventario inicial más las compras de materia prima. Así que vamos a sumarlo. Listo. Ahora nos habla del inventario final de materia prima. Así que vamos a buscarlo en nuestra redacción. Materia prima, materia prima. Aquí está, final, 43 mil. Así que lo encontramos y lo colocamos. ¿Qué nos dice? Nos dice que la materia prima disponible menos el inventario final de materia disponible nos va a dar la materia prima utilizada. Así que vamos a ver cuánto nos sale. Ok, 133 mil. Ahora menos la materia prima indirecta utilizada. Así que vamos a buscar en nuestra redacción. Aquí está, indirecta, que son los 12 mil. Igual nos dice que se va a restar. Entonces lo ponemos de este lado. 133 mil de materia prima indirecta, 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 perdón. Nos va a dar la materia prima directa utilizada, que son 121 mil. Más la mano de obra directa, que son este mero, 97 mil. Entonces la suma de estos dos nos va a dar el costo primo. Así que vamos a hacerlo. Es este más la mano de obra utilizada. Ok, ya nos dio el costo primo. Y ahora sí a buscar los cargos indirectos. Vamos a empezar con la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y otras erogaciones de fabricación. Así que la materia prima indirecta la vamos a buscar en nuestra redacción que está justamente aquí. Vamos por la mano de obra indirecta que está justamente aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí no, ahí no. Un poquito más arriba. Aquí, aquí primero estaba. Y otras erogaciones de fabricación. Así que vamos a buscarle. No hay nada que nos hable, pero es la suma de varios. Entonces vamos a hacerlo con los gastos de instalación fabril, más la depreciación del edificio fabril, más la depreciación de maquinaria, más los seguros de la fábrica. Estamos todos de acuerdo porque son de fabricación. Así que vamos a sumar todos estos, que son 12 mil, más 80 mil, más 83 mil, nos da 175 mil. Ahora vamos a buscar el costo incurrido real del periodo, que viene siendo los 175 mil, más los 218 mil del costo primo. Entonces este es el costo incurrido real del periodo. Y luego el inventario inicial de producción en proceso, que son 33 mil. Dice que se suman. Entonces vamos a sumar este más este. Y ahora el inventario final de producción en proceso. Lo vamos a buscar en la redacción, que es este mero, 15 mil, y se lo vamos a restar como bien dice. Es este menos este, nos da 411 mil. Ahora el inventario inicial de artículos terminados, que igual lo vamos a buscar en la redacción, que ya sabemos dónde está, justamente ahí. Que son estos 59 mil. Y pues vamos a sumarlo, ¿no? Entonces son 411 mil más 59 mil, nos va a dar 470. Ahora vamos a restarle el inventario final de artículos terminados, que son 64 mil, para que nos dé el costo de ventas. Así que es este menos este, y este es nuestro costo de ventas. Entonces, pues vamos a ponerlo en otro colorcito para que resalte. Y hasta aquí vamos muy bien. Ahora vamos por el estado de resultados. Así que vamos a buscar las ventas, que de igual manera están en nuestra redacción, justamente aquí. Nuestro costo de ventas que se va a restar, que justamente lo acabamos de sacar. Y esto nos va a dar la utilidad bruta. Así que vamos a restar, pero de este lado, para que no se vea todo amontonado. Menos este, y esta es nuestra utilidad bruta. Ahora vamos con nuestros gastos de operación, que son nuestros gastos de venta. Que está aquí justamente, que son estos 150 mil. Y nuestros gastos de administración, que están justamente aquí. Así que ahora vamos a sumar estos dos para hacer una sola cuenta. Es este más este, es igual a esto. Ahora eso se lo vamos a restar a la utilidad bruta, que es este, menos los 250 mil que acabamos de sacar. Justamente, vamos a buscar los gastos financieros en nuestra redacción. ¿Dónde estarán? No hay ninguno que nos hable de gastos financieros. Entonces, es 0. Y nuestros productos financieros, productos financieros sí había uno, me acuerdo. Justamente está aquí. Así que lo agarramos. Vamos a sumar nuestros gastos financieros más nuestros productos financieros, que en este caso solo son los productos financieros. Entonces es 0 más 8000, 8000. Ahora dice que vamos a ocupar la utilidad de la operación, más los productos financieros, y nos va a dar la utilidad después del financiamiento. Listo. Vamos con otros gastos, vamos a buscarlo en nuestra redacción. No hay. No hay. Al parecer no hay. Entonces, de igual manera va a ser un 0, más otros productos, que está justamente aquí. Y como lo hicimos hace rato, es 0 más los 4000 de ahorita. Y vamos a sacar la utilidad antes de impuestos, que son esto, más esto, y nos va a dar 206 mil. Ahora, el ISR. Vamos a sacar el ISR. Vamos a ver en la redacción con qué porcentaje cuenta. Nos dice que es del 32%. Ahí. Creo que lo seleccioné, pero podemos ir a la solución rápidamente. Me equivoqué aquí. Entonces son los 206 mil de nuestra utilidad antes de impuestos por 0.32. que nos dice que tiene el 32%. Y nos va a dar 65 mil 920. Y ahora el PTU. El PTU va a ser lo mismo. El PTU nos dice que es 10%. Así que vamos a hacer otra vez. Entonces son 206 mil por 0.1 Igual a 20.600. De igual manera sumamos estos dos. Es este más este. Ok. Entonces vamos a sacar la utilidad del ejercicio que va a ser la resta de los 206 mil menos los 85 mil que acabamos de sacar. Y esta es la utilidad de nuestro ejercicio. Vamos a ponerla de otro colorcito y en negrita para que resalte. Y pues así es como se hace un estado de resultados y un estado de costos de producción y venta. Espero que les funcione de algo. Les dejo la plantilla en la descripción y que tengan bonito día. Gracias. Esto es todo de mi parte. Hasta luego.